¡Hola! ¿Qué tal estáis amigos de Vienes 13 de Killer Puzzle? Un juego free to play en el cual creo que son al principio 8 mapas que hay gratuitos Vamos a ver, vamos a comprobarlo, tenemos un mapa gratis, dos mapas gratis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mapas gratis y el resto de mapas 1, 2, 3 y 4 de pago O sea que tenemos una buena parte del juego que podemos jugarlo gratis A mi me han dado un pase VIP, en principio parece ser que tengo un 50% de descuento en caso de que quiera los 4 últimos mapas Pero amigos, lo traigo al canal porque ha sido un free to play la verdad Que es muy simple, pero me ha hecho gracia la verdad, me lo he pasado bien, me he divertido Es curioso lo que es la propuesta de esta gente Ahora lo vais a ver Somos Jason, ¿vale? Y tenemos que, pues, digamos, liquidar a los campistas, a la gente que haya en el mapa, ¿vale? En plan, en plan bruto, vamos En plan basto a no puede más Y la mecánica, pues, es perspectiva isométrica, tipo puzzle, ¿vale? Y estamos hablando de la típica historia de Jason Y los campistas, o camperos Ahora su hijo Jason hace echar el bosque y busca venganza Vosotros sí, reírse Reírse que os vais a enterar ahora Que os van a dar manteca ¡Pum! Vale Entonces, empezamos en el nivel 1 Yo tengo ahora algunas almas Esta es mi madre que me va diciendo que es lo que tengo que hacer, básicamente Y yo, pues, puedo cambiar aquí algunas almas No sé si vamos a empezar con... Las almas son bastante curiosas De hecho Vamos a empezar con la taza del bate ¿Vale? Y tenemos perspectiva isométrica O perspectiva, digamos, desde arriba Zenital, ¿vale? El tema es que nosotros nos movemos Y nada más que dándole una tecla Vamos a ir de corrido hasta el final De lo que es el plano, ¿vale? Si le doy a la derecha voy aquí Es como si se deslizara, ¿vale? Si voy para abajo Siempre va a tener un movimiento de deslizamiento Hasta los bordes, ¿vale? En caso de que encontremos al enemigo Al enemigo, al campero Pues los matamos Y después al final ¿Vale? Nos sale una chica O un chico que tenemos que liquidar Y es, digamos La parte final de la fase Y después tenemos una zona de fatality Como quien dice Que nos va dando, pues Sed de sangre Que es al fin y al cabo Lo que nos va mejorando el rango Y nos va dando nuevas armas ¿Vale? Digamos que ahora mismo Son fáciles Lo que son los mapas ¿Visto? Me voy deslizando Me deslizo Y en este momento Ya me lo encuentro Y lo fustigo De la manera Más brutal que haya, ¿vale? Es un poco sanguinario Eso sí Y después me sale la chica final Que le indica siempre una cruz Y tenemos la zona de ataque Que con un clic de ratón Pues tenemos que entrar dentro Para poder, digamos Finalizar bien el fatality La mecánica es simple Los mapas Ahora mismo Son fáciles Son sencillos Llega un momento En que son bastante Digamos Retos ¿Vale? Y tenemos que hacer uso De nuestra mami Que nos ayuda ¿Vale? Ahora mismo Pues nada más que podemos Mirad Ha visto Aquí ahora Ya parece una tontería Ahora El líquido Y el fatality Al final En caso de que nos estemos Un poquito Digamos Bloqueando Siempre podemos Pedir la ayuda A la mami ¿Vale? Aquí subió de rango Rango 8 Y Me da como una especie De caja de luz Y me da Un bastón ¿Vale? Acepto Y te lo puedes equipar Por lo que sea Vamos a Vale Ahora vamos a equiparnos Un arma Un poquito más No sé Esto es que Hice una venta De armas Y me he quedado Sin algunas armas Me he coge un cuchillo Venga Un cuchillo Mismamente ¿Vale? Entonces Ahora mismo Pues son sencillos Algunas veces Se asustan Los campistas Y se ¿Vale? Y se desplazan Y tienes que Y detrás de hasta Justigarlo ¿Vale? Y aquí estos son sencillos Mezcla Pues terror Hostia Ha fallado Mezcla el terror Con esos Con esos tipos De caricaturas Humor Y los 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 puzzles Sabemos que aquí Va a salir La La última Digamos Víctima Eso tenemos que Tener siempre en cuenta ¿Por qué? Vale No sé Vale Ahora aquí Aquí Ahora Se asusta Y se viene para acá Si esta no estuviera asustada Aquí Yo Llegaría hasta el fondo Y no podría ir A acceder A esta última Víctima ¿Vale? No ve Qué curioso Qué juego que sale Tío Muerte Hombre Yo lo recomiendo Yo lo recomiendo Yo me he reído Me lo he pasado bien Y ahora mismo Estos Estas fases Son muy fáciles Pero hay algunas que son Totalmente unos retos Si le damos aquí a la mami Pues ella Nos da consejos Vale Ahora mismo Ahora mismo Lo dice Esos consejeros Horribles No son fuertes Como tú Ya son Mata A sus amigos Y correrán Como gallinas Vale Eso ha corrido Vale Ahora mismo Lo estamos haciendo bien Y no tenemos problemas Pero en caso De que nos liemos O se nos complique O nos maten Podemos dar marcha atrás Con El rebobinado ¿Vale? Que es este Vale Yo puedo moverme Todo lo que yo quiera Que puedo Removir Removinar Hacia atrás Aquí no hay mucha historia Realmente Creo Vale Desasustado Y le pegamos un Ey Se me ha escapado Para acá Hombre Toma No es todo el pecho A ver Aquí es el chico final Pues es facilísimo Porque no Ahí está Estamos bien posicionados Curioso juego La verdad Aquí nos caemos al agua Hay algunas veces Que sí Que nos podemos caer al agua Que también hay policías Que nos detienen O nos quemamos ¿Vale? Son algunos tipos De mapas Un poquito más complicado Ahora Ahora que pasa Que aquí Lo he hecho mal No, si lo he hecho bien Si me puedo llegar a la víctima final Y lo liquido ¿Hemos hecho otro rango? ¿Qué? Venga, rango 9 Tío Un jueguecillo Para probarlo Y echar Un par de horitas Y quién sabe A lo mejor Te puede gustar Y puede Dedicarle Más tiempo Vale Creo que Ya lo he hecho mal No Ya lo he hecho mal O sea Rebobinamos Ahora sí Vela tú Tío Hay aquí Algunas muertes Que no había visto yo todavía Y él también Fuera ¡Pum! ¿Qué tío más anguinaria? Nos quedan tres Vale Aquí tenemos el fueguecito Por supuesto Ahí se ha quemado Vale Yo también me quemo Lo he hecho bien Porque ahora solamente Tengo que venir aquí Y ya lo liquido Hombre Yo es que llevo ya Llevo ya unas cuantas horas A jugar Que esta no es mi primera vez Entonces Más o menos Ya Estas fases Me las conozco Y avanzo Un poquito más rápido Vale Este que tenéis cuidado Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho mal Vamos para atrás Está claro que nada más que puede ir Para acá Este se asusta Se ahoga Este lo mato Este se ahoga Y yo tiro para acá Para acá Y Y líquido a este Y líquido a este Pumuki Y vamos a por la última fase La última víctima La última víctima Jason La venganza Es tuya Pues sí Muerto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esa ahoga Sí, que te va a escapar Aquí no se escapa ni el Tato Error El Jason tiene un arpón Colegas Y no hemos pasado El primer episodio Vale amigos ¿Lo veis? Un juego Sencillo De puzzle Curioso Free Day De Bienes 13 Free Day De Thirteen Lo que sea Kille ¿Vale? Free to play Lo podéis encontrar En Steam Me ha gustado Y por eso Lo traigo al canal Lo recomiendo amigos Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!